un saludo muy especial hoy es 28 de enero el evangelio de este día se ha tomado de san marcos capítulo 4 del 26 al 34 en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo también decía el reino de dios es como un hombre que echa el grano en la tierra duerma se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo la tierra da el fruto por sí misma primero hierba luego espiga después trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la ciega decía también con qué compraremos el reino de dios o con qué parábola lo expondremos es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y hechas ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como éstas según podían entenderle no les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado palabra del señor gloria a ti señor jesús señor dame la gracia de la humildad soy nada delante de ti algo así como una pequeña semilla no quiero presumir ni de un gran árbol ni de un pequeño arbusto soy una semilla pequeña insignificante pero con un gran poder interno que no es mío que tú mismo me has dado dame hoy la gracia de aceptarme como soy pequeño como una semilla pero con muchas posibilidades si te dejo a ti el lugar que te corresponde en esta reflexión del evangelio del día de hoy el reino de dios trasciende nos desborda esa es la trascendencia creadora de dios para entender este evangelio y esta semilla necesita buena tierra pero hay alguien invisible que la cuida el grano brota crece sin que él sepa cómo es lo que nos cuenta hoy el evangelio y ciertamente hay algo misterioso y que únicamente podremos descubrir con una mirada contemplativa una mujer que ha quedado en embarazo que sabe de biología de ciencias naturales y sin dejar su trabajo ordinario ella no es consciente de ese maravilloso taller que lleva dentro se está construyendo la maravilla del ojo del oído del corazón del cerebro de la persona y todo sin saber cómo decía jesús miren cómo crecen los lirios en la primavera no crecen porque esté ahí el agricultor crecen con toda su belleza con la caricia del aire con la caricia del sol con la caricia del agua con la caricia de dios y tenemos que aprender a dejarnos trabajar por dios el agricultor después de haber depositado la semilla se ha ido tranquilo a descansar y está seguro que al tiempo de la ciega habrá cosecha y cuando dios mete sus manos divinas y amorosas aunque sea en la tierra y el barro sabe hacer cosas grandes me pregunto ¿quién soy yo? y la respuesta es sencilla un bello poema de dios una criatura de dios la más bella y la perfección que dios ha podido hacer María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de dios todopoderoso padre, hijo y espíritu santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte y Gracias por ver el video